Tu nombre es como un huento derramado en mi ser que da vida en mi Eres río de agua viva que noche muy dentro saciando mi ser El nombre que ha cambiado mi vida tu honor, tu honor para Dios Hoy en sacrificio vivo elevo mi voz Vengo a rendirme a tus pies Señor ofreciendo mi corazón Quiero entregarte más que una canción mi vida y todo lo que soy Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Vengo a rendirme a tus pies Señor ofreciendo mi corazón Quiero entregarte más que una canción mi vida y todo lo que soy Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús Razón de vivir me has dado por tu nombre Jesús La que tal mi Cristo les bendiga grande y poderosamente en esta hora cada uno de ustedes Es un saludo muy fraternal en el admirable y poderoso nombre de mi Cristo Jesús Espero que haya sido de su agrado escuchar esta canción Espero que esta canción sea también especial así como lo ha sido para mí Tu nombre es como un huento Esta canción hace parte del himnario manantial de inspiración de la iglesia pentecostal unidad de Colombia A la cual pertenezco Y te voy a explicar los acordes para que tú de una manera también muy sencilla Muy especial y muy práctica puedas aprenderla Puedas generarla y puedas exaltar y glorificar el nombre de nuestro Cristo Jesús Esta canción está en D mayor Te pido por favor que apuntes los acordes que te voy a decir en cada estrofa Para que juntos la podamos generar es como un rasgueo bastante sencillo Sería 2 abajo 3 arriba inmediatamente 1 abajo Eso sería básicamente lo propuesto para este ejercicio Entonces los acordes son Re mayor Si menor Sol mayor Y La mayor Se repite nuevamente Eres río de agua viva Y fluye muy dentro Saciando mi ser Ya en esta parte Hacemos Sol mayor Que ha cambiado mi vida La mayor Fa sostenido menor Y Si menor Y luego Sol mayor La mayor Y nuevamente Re Esa es la estructura Para la primera parte Voy a hacer el Re7 El Re Estuscamos ahí Vengo a rendirme a tus pies Señor Y ofreciendo mi corazón Aquí se repite siempre esa estructura Está muy marcada, muy detallada Dentro de la canción Entonces aquí Quiero entregarte más que una canción Y vuelve a traer los mismos acordes que les propuse Entonces sería para el coro Re7 Re mayor Sol mayor Sol mayor La mayor Y Re mayor Sol mayor La mayor Fa sostenido menor Si menor Sol mayor La mayor Y Re Es básicamente toda la estructura para esta canción Va a cantar solo una parte de la estrofa Inmediatamente voy al coro Tu nombre es como un huento Derramado en mi ser Que da vida en mi Aquí Inmediatamente Vengo a rendirme a tus pies Señor Ofreciendo mi corazón Quiero entregarte más que una canción Mi vida y todo lo que soy La razón de vivir me has dado Por tu nombre Jesús Y para terminar se repite la última parte de la estrofa La razón de vivir me has dado Por tu nombre Jesús Este material espero haya sido de su mayor agrado Espero hayan podido aprenderlo de la mejor manera Que mi Cristo les bendiga poderosamente